Bueno, primero decir que me quedo, señor presidente de la CONCAMIN, José Abugaber, con lo que usted ha expresado de que existe esa disposición. Bienvenida para construir es lo que necesitamos, encontrar los puntos de coincidencia a partir de las diferencias. Usted habla de respetar el Estado de Derecho y se la compro, hay que hacerlo, pero para los dos lados. Porque tristemente hoy se habla y se ve que, pues, por lo menos la mitad de estas sociedades del abasto, se especula, eluden la legislación que hay y obtienen un beneficio ilegal. Algunos, y ya lo dijeron aquí, hay que ver cómo lo arreglamos para que eso no suceda y no manche a los buenos empresarios que trabajan, pagan sus impuestos y generan empleos. Esa narrativa de la que usted habla que le preocupa, yo creo que nos preocupa a todos los mexicanos. Y es muy delicado que estemos aquí con una bola de mentiras, que se van a ir las renovables, no es cierto. Hoy, por primera vez, el gobierno invierte en una planta fotovoltaica en Sonora, de energía solar, algo sin precedentes, que no lo logramos en el 13, y créame que la pedí, y mucho. Esa narrativa de que va a haber alza de tarifas, los apagones, sabemos que no va a pasar. No dejaríamos, ni ustedes, ni nosotros, ni la Comisión Federal de Electricidad, que sucediera. Recordar que la Comisión Federal de Electricidad no es Manuel Bartlett, ha estado Enrico Ochoa del PRI, ha estado Ileas Ayub del PAN, y mañana quién sabe quién va a estar. Es de los mexicanos, como se ha dicho. Ya existió, y recordar, una reforma legal, pero ante la lluvia de los amparos, la consecuencia es que estamos en esta reforma constitucional, para poder retomar. Cuestionar, como lo hizo hace rato, que el mercado eléctrico estuviera hoy solo con la CFE, tendríamos luz. ¡Ah, caray! Yo creo que eso sí me parece algo delicado, y me detendría a replantearlo. Bueno, yo creo que hay algo que sí tenemos que reconocer, todas y todos los mexicanos. Hoy, la ranchería más alejada de cualquier estado, tiene luz. Hay un poste que llega. Y hay que decirlo claro, los industriales, los empresarios, que vienen a hacer generación de energía, es un negocio. Y están en su derecho. No van a llevar ese poste a la comunidad más alejada en Oaxaca, en Chiapas, en Zacatecas. En Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua. Porque no va a ser negocio. No va a ser costeable. Por eso es tan importante que el Estado mexicano sea el eje rector. Se le cuestiona aquí que si pagan. Sí, sí pagan. Nadie ha dicho que no pagan. Lo que pasa es que más o menos sacando cuentas, en cuentas de abogado, pues son como nueve veces menor. A la media internacional. Y hablando de la transición energética, nada más para terminar. Para cumplir los compromisos internacionales que tenemos y que también le preocupan. Déjenme decirle, nosotros pedimos la transición energética en el 2013 y no nos alcanzó. Pero hoy sí. Y lo quiero reconocer porque sólo elevándolo a rango constitucional va a obligarse al gobierno de cualquier partido que llegue, el que sea que esté vigente, para llevar a cabo una política pública que cumpla con los compromisos internacionales. Creo que podemos unir esfuerzos. Yo me quedo con eso. Y que trabajemos juntos por México. Y que sea un ganar-ganar para todas y para todos. Y que ustedes pueden seguir con su labor que es tan importante. Muchas gracias.